Huevero, ay huevero no te pongas a dormir, hay que sacar de la crisis al país, tanto misterio por un medio huevo, por un medio maní, por un medio maní, lleve huevo, no dejes para mañana lo que puedes llevar hoy huevo, huevo. Buenas, ¿cómo le va don Honorato? Aquí mi amor, entre huevo y huevo. ¿Y entre huevo y huevo? Pollito, mire Candelaria, ¿cómo le fue la excursión esa que prepararon este fin de semana? Regular, porque cuando hicieron la repartición de las camas, ¿no? Todo el mundo quedaba en pareja, entonces rifaron la última cama y yo quedé junto con Luisito Morón. ¿Cómo? ¿Durmió usted junto con Luisito? Mira, falta de respeto, ¿cómo es posible eso, Candelaria? Bueno, junto, pero no revuerto, porque pusieron una tablita así en el medio de la cama, ¿no? Entonces quedé yo para acá y Luisito Morón para el otro lado. Ay, menos mal, ¿y qué pasó? Nada. No, no, yo estoy preguntando, ¿qué pasó al día siguiente? Al día siguiente nos fuimos una larga caminata, ¿no? Y entonces en eso entró una ventolera de vientos muy fuertes, ¿no? Y entonces me voló el sombrero, uy, me lo dio a parar más arriba del paredón de las tres cruces. Y mire que ese paredón es altísimo, Candelaria. Artísimo es, artísimo es, pero de una vez Luisito Morón se prestó para ir a recuperar el sombrero. ¿Y lo recuperó? Que lo va a poder recuperar, no era. No pudo brincar la tablita, va a brincar el paredón de las tres. Huevo, hueveero, entre huevo y huevo, pollito, porque se me está brinda. ¡Replays! No, no, no.